Es una chica simpática, que su futuro se quiere buscar Pero la vida le pagó muy mal y prefirió la vida sexual Tiene 15 años para estar en venta, yo no me llevo de lo que la gente inventa Pero ella dice que ella vive de eso, esa es su forma de buscar el peso A ella le dicen casar, no cuando pino se acostará Solo le importa lo que le hagan, solo le importa su platillo que conseguirán A ella le dicen la barri, no cuando pino se acostará Solo le importa lo que le hagan, solo le importa su platillo que conseguirán Ella llama a los clientes con su hobby Así la la ni corte que ese es su hobby No fue que me lo dijeron que aquí yo lo vi Esa tipa tiene hombre para darle al país Un amigo se mandó increíble Porque cuando amaneció Ella le pide menudo serenero conmigo Ella sabe más que la pisa es machucholones Eso no será de nada Ella le dice en la bandi Como a Tompino se agotará Solo, solo, solo Solo le importa lo que digan No sé, solo le importa su platito que conseguirán Ella le dice en la bandi Como a Tompino se agotará Solo, solo, solo Solo le importa lo que digan Solo le importa su platito que conseguirán Si tú dices que tú eres loco Yo soy más loco Y mi gente callao' Agárrate Cuidado, 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 cuidado Tarim estable Si tú venías preparado para tu descarga No te esperaba Que callao' se le iba a llegar Cuidado Cuidado, 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 cuidado Y si yo digo Pero chimpun Oye men Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado đây y tú verás. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Yo quiero la paz en mi barrio, porque en la paz en el callao sí que va a triunfar. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Dice, dale, anda, si a mi caballito haga los pies, a mi caballito haga los pies, yo te voy a dar. Cuidado, 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 cuidado que viene el altar. Sé que tú pensaste que yo estaba en la calle, ahora mira vacilando, mira a la gente, sí que está. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Dice, y si yo digo chimpú, pero chimpú, eso me gusta. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Que llegaron los que sabe, ay mamacita, llegaron los titulares. Cuidado, 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 cuidado. Mira, dale, tú eres el EG, déjame tu EG, vas el EG, con la Couty voy a lanzar. Cuidado, 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 cuidado que viene el altar. Yo le dije, y si ella quiere vacilón, y si ella quiere chachachá, con la Couty voy a perrear el altar. Yo le dije, y si ella quiere vacilón, tú, 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 tú lo que eres es una poqueta. Tiene tu novio y no lo arrepientas. Mira, aquí va, que escucha bien. Esto se llama, esto se llama. ¡Tabia un salsa! Me llaman un blanca. Oye. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Dice, dale. Yo mi caballito haga los bien, a los bien. Yo mi caballito haga los bien, yo te voy a dar. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Oye. Tú pa' la casa, mamí. Dale. Tú pa' la casa, mamí. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar. Dice, yo se dejé. Dice, yo se dejé. Ah, te dejé mi duele, yo se dejé. Ya que en la casa tú te ha querés perrear. Cuidado, 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 cuidado que viene el altar a ti. Tú tienes que venir por aquí. Tienes que venir por acá. Oye, atención, cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Si mi caballito haga los bien, a los bien. Si mi caballito haga los bien, a los bien, yo te voy a dar. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Tú, tú, tú lo que eres una coqueta. Eres tu novio, papita, respeta, respeta. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Ya fue, Jorguito. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Dice, ah, mover el culo, ya, mover el culo, ya. Mover el culo y mojágalo, y mojágalo. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Yo quiero la paz en el callao. ¿Dónde está la gente del callao? Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Vamos. Para San Miguel. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. La gente del callao, con la mano pa' arriba. ¿Dónde está? Que me quiero ver. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Y mi gente de la unida, esa batería tiene tremendo swing. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Dice, y mi gente de la unida, esa batería, mira que tiene swing la vi. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Yo dije, un moño rojo pa' ti, un moño rojo pa' mi. Lánzalo, lánzalo, lánzalo. Cuidado, cuidado, cuidado que viene el altar a ti. Eso que te cuesta no fue que yo lo vi. Fui yo mismo, que estaba con la batería de vigil. Lleguen a los titulares, los que saben, y si no, puja a Marufa. ¡Viva! ¡Se marivada! ¡Welcome to Marufa! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Se pide porque te cayó salsa. Y si tú eres loco, yo soy más loco. Así que pujame. ¡Viva! ¡Muchas gracias!